¿Qué onda mis coleccionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy el coleccionista y espero que el día de hoy se encuentren super bien de lo mejor, muchísimas gracias por estar en un nuevo video aquí conmigo. El día de hoy hablaremos acerca del precio de la nueva moneda de la fundación de Tenochtitlán, todo esto para saber cuánto vale, cuánto cuesta, en cuánto la puedo vender, todo esto debido a que he visto algunas publicaciones donde se presume que la moneda se vende desde los 100 hasta los 150 pesos, pero esto será cierto o es un invento más del hombre blanco. Bueno pues quédate en este video para que lo descubras, pero si tú solamente quieres saber el precio de esta moneda, pues ve al minuto que está apareciendo en pantalla. Para comenzar, si eres de las tres primeras personas que me comenta quién es este personaje célebre, te estarás llevando saludos en los próximos videos. En fin, vamos con algunos datos técnicos de esta moneda, así que tráete una botonita, un refresquito, ponte cómodo, porque ahora sí, a lo que nos truque, chencha. Esta nueva moneda de 20 pesos es una moneda conmemorativa, la cual fue lanzada para celebrar la culminación de la independencia mexicana. Esta moneda es la de los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Su diámetro es de 30 milímetros y tiene un peso exacto de 12.67 gramos. Esta moneda posee un estriado discontinuo y la moneda está compuesta en la parte central de una aleación de alpaca plateada, y el anillo perimétrico está formado de una aleación de bronce y aluminio. En la parte del reverso, por la parte central, encontramos el águila proveniente del Teocali de la Guerra Sagrada, y sobre ella el microtexto Teocali. A la derecha encontramos el glifo de la luna como imagen latente. En el borde superior, la leyenda 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México, Tenochtitlán. La denominación de 20 pesos la encontramos en el exergo, y a la derecha de este, el año 2021. Y por la parte de la izquierda, encontramos la seca de la Casa de Moneda de México. En la parte del anverso, encontramos lo común de cualquier moneda mexicana actual, es decir, el escudo nacional en relieve escultórico. Todo esto con la leyenda de Estados Unidos Mexicanos formando el semicírculo superior. Ahora sí, mis coleccionistas, después de esos datos técnicos, vamos a lo rico, vamos a lo interesante, vamos a lo que a todos nos interesa. ¿Cuál es el precio de esta moneda de 20 pesos? Para comenzar, iniciaremos con un punto muy importante. Esta moneda tiene un valor nominal de 20 pesos, lo que significa que es válida para hacer cualquier tipo de compras. También significa que no solamente por el hecho de que tú tengas una moneda de estas en tus manos, ya vales 100 o 150 pesos. Con esto me refiero a que si llevas tu moneda al banco y pretendes que te den más dinero por ella, claramente esto no va a pasar. En sí, esta moneda solo puede llegar a valer más dinero que su valor nominal si se vende como una moneda coleccionable. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Recientemente he visto algunas publicaciones donde las personas ofertan estas monedas desde los 80 hasta los 150 pesos. Pero déjame decirte que esto es un precio falso, es un precio equivocado. Y de igual manera te digo desde ahorita que te pongas bien trucha y no vayas a comprar una moneda en ese precio, porque claramente es muy muy alto el precio para una moneda de 20 pesos. Aquí algo importante es que me cuentes en la parte de los comentarios si tú has visto personas que venden estas monedas y en cuánto las están ofertando. En fin, el precio real de esta moneda en reventa es de unos 40 a unos 50 pesos aproximadamente. Si algún vendedor te ofrece esta moneda en 80 o 100 pesos, personalmente no la compraría. Ahora un punto bien importante es que no porque se revenda en 40 o en 50 pesos, quiere decir que vale eso, claro que no. Este es un precio de reventa. Como les estaba comentando, esta moneda vale 20 pesos solamente, como lo dice su valor nominal. Algunos de ustedes en Facebook me han estado mandando mensajes que dónde se puede conseguir esta moneda porque la necesitan añadir a su colección. Digamos que lo que muchos hacen y lo que realmente sería lo correcto sería esperar a que lleguen hasta el cambio, o sea digamos que la entreguen en tiendas y que nos las den en el cambio. Aunque en este punto hay personas que prefieren acudir al banco y pedir que les cambien 200 pesos por monedas de 20 pesos. Así que entre estas 10 monedas que les dan, muchas veces corren con suerte de que les toquen las nuevas monedas de 20 pesos. Así que si quieres conseguir estas monedas sin comprarlas en reventa, lo que podrías hacer sería eso, acudir a cualquier banco de tu confianza y pedir que te las cambien. Aunque también hay personas que conocen a alguien en el banco y les piden que les aparten estas monedas. Así que este tipo de personas no compran las monedas en reventa. Punto bien importante sería que actualmente estas monedas tienen este precio en reventa. Todo esto porque tiene más o menos un mes de que comenzó a circular esta moneda. Por lo tanto sigue siendo muy fácil conseguir esta moneda en el banco. Obviamente con el pasar de los días yo considero que esta moneda va a comenzar a cotizarse un poco. Todo esto porque no va a ser ya tan fácil conseguirla. Aunque yo aquí tengo una duda y espero que alguno de ustedes me pueda ayudar. ¿Ustedes saben cuántas monedas de estas se acuñaron? Si conoces el dato déjamelo en la parte de los comentarios. Otra cosa importante es que el tener una o dos monedas conmemorativas no te asegura que vayas a ganar mucho dinero en el futuro. Además de que como siempre les comento, el precio de esta moneda va a depender demasiado del estado de conservación. Para que pueda lograr venderse en reventa necesitamos que la moneda esté en un estado de conservación perfecto. Así que mi consejo sería que si en algún momento te llega esta moneda a tus manos, consérvala de una manera perfecta. Esto quiere decir que no la ensucies, no la manches ni la golpees. Digamos que la conserves en un estado perfecto para que en un futuro puedas tener una pieza de colección intacta. Ahora un punto bien importante es que toda esta información que te estoy contando acerca del precio, etc. Es válida solamente para el mes de octubre de 2021. Todo esto porque yo no sé si el día de mañana o de aquí a un mes o a dos meses el precio de esta moneda puede elevarse o al contrario. Pero si me lo preguntan yo considero que el precio de esta moneda va a comenzar a subir en algunos meses. Todo esto porque va a ser un poquito más difícil encontrarla en los bancos o en circulación. Ahora lo que sí es importante es que si tú aún no tienes esta moneda, mi consejo sería que la comiences a buscar. Pero que tampoco te desesperes y la compres con cualquier persona que te la quiera vender en 80 o en 100 pesos. Si tienes la oportunidad dirígete al banco y trata de conseguirlos al precio real, o sea en 20 pesos. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que toda esta información te la traigo hasta la comodidad de tu sillón. Y bueno mis coleccionistas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido esta información acerca del precio. Todo esto para que no me los vayan a querer estafar vendiéndoles estas monedas en 80 o en 100 pesos. Pero aquí lo que más me interesa es que me pongas en los comentarios si tú ya tienes una moneda como esta o todavía la estás buscando. Como siempre les digo, si les gustó este video me podrían ayudar muchísimo con un like así como la suscripción a este canal. Recuerda que todo esto es gratis. También les recuerdo que si tienen alguna duda con algún billete, con alguna moneda, con alguna cosa antigua. Envíame mensaje a mi página de Facebook o a mi Instagram y con todo el gusto del mundo te estaré respondiendo por ahí. Y antes de que me vaya le voy a mandar sus saludos a los ganadores de la dinámica del video anterior. Un saludo para Julio César Cerdeira, uno más para Juan Manuel Vela y por último pero no menos importante un saludo para Juan Fuentes. Mis hermanos coleccionistas un saludote y un abrazo hasta donde se encuentren. Y otra cosa bien importante que les quería mencionar es que les mando un fuerte, fuerte, enorme abrazote a todas las personas que nos comentan, que nos dejan un like y que nos comparten en Facebook. De verdad, de verdad que nos apoyan muchísimo al hacer ese tipo de cosas. Otra cosa que les quería comentar es que los próximos días les estaré comprando unas piezas para poderselas regalar. Así que les recomiendo bastante que se estén bien pendientes tanto en la página de Facebook como en YouTube. Pero en fin, ya sabes que te veo la siguiente semana con un video igual de interesante que este. Hasta la vista, baby. ¡Suscríbete al canal!